qué tal amigos bueno pues hemos recuperado actividad del día de hoy hicimos una pequeña pausa se atravesó 24 25 estoy sobre la carretera que comunica a chetumal con cancún es la carretera 370 atrás costa maya después se va a calar y ahora estoy justamente del municipio de solidaridad me acabo de pasar la comunidad de acumal y playa del carmen queda esa cosa de 30 kilómetros bueno vamos este en una zona de baja velocidad y a mi derecha pues está toda la zona hotelera no toda la zona hotelera de la riviera maya una zona que ya fue pues intervenida ya hay muchos desarrollos turísticos etcétera y a mi izquierda rumbo a cancún a mi mano izquierda queda pues una zona también que en los próximos meses digamos o semanas tal vez vaya a entrar también en una zona de polémica por qué razón bueno porque del lado derecho como ya les comenté pues ya hay muchos desarrollos turísticos ya están los permisos pues muy antiguos de lo que ha sido el desarrollo de la tierra maya pero fíjense voy a pasar por ejemplo vamos a pasar por la zona de cantú de cantunchi que son cenotes que quedan a mi mano izquierda de este lado ahora porque estoy señalando e insistiendo en la mano izquierda porque allá van más o menos como a unos 500 metros al borde de la carretera a mi mano izquierda hacia adentro por ahí a lo mejor alcanzan a ver las torres que conducen la energía eléctrica la alta tensión que se conoce que va hasta cancún es un circuito circular muy parecido al que hemos venido haciendo bueno una de las de la información que hay es que en ese derecho de vía donde van las torres de conducción de energía eléctrica es el derecho de vía que ya está autorizado o que ya está comprado o contratado que ya le pertenece al gobierno federal en este caso a la comisión federal de electricidad y por tanto por ahí va a correr el tren maya en ese derecho de vía que ya se contrató por eso el presidente la el fideicomiso del tren maya informan que ya no hay digamos mayor trámite que hacer en cuanto a tierras sin embargo de este lado el lado izquierdo donde va a pasar la vía del tren donde habrá que construir el tren está la zona de cenotes y más o menos algunos más algunos menos pero digamos de aquí de la carretera hacia allá hacia la zona de la selva pues veamos pensemos en dos tres kilómetros más o menos en dos tres kilómetros hacia adentro zona de cenotes algunos están anunciados incluso este más adelante este porque hay que dar vuelta en algunos retornos y este se va a esa zona de cenotes que son muy muy famosos no los cenotes recuerden pues son estas estos cuerpos de agua dulce que hay debajo del enorme piso de piedra caliza que hay en toda la península de yucatán casi la mayoría algunos son privados pero casi la mayoría de ellos pues tienen esta esta condición pues de cuidarlos muchos de preservarlos porque pues estos son grandes reservorios de agua este algunos están insisto muy conservados hay muchas restricciones para poder entrar a ellos aunque sean atractivos turísticos en fin insisto cada zona así como platicamos hace unos días atrás de la zona de la reserva de la biosfera en calak mul cada zona tiene sus características cada zona tiene condiciones yo la verdad hubiera pensado que esta zona por estar mucho más desarrollada por tener mucho más condiciones ya de desarrollo turístico tendría todas las facilidades y tendría todas las condiciones para el desarrollo sin ningún problema de una vía de tren paralela a esta carretera pero resulta que no miren aquí están aquí está en la entrada a cantuchí cenotes grutas a 500 metros y están de aquel lado entonces una vez que se entra a la creo que se llega a la entrada principal digamos del negocio todavía hay que meterse dos kilómetros hacia allá es decir muy cerca mira ahí está el cenote azul de este lado y más adelante está toda la cenota todas las zonas del cenote si la cenote el edén aquí hay otro cenote más adelante el cenote cristalino toda esta zona es de cenotes hacia adentro hacia la mano izquierda hacia donde vamos a la zona hacia donde vamos y es donde va a pasar el tren maya a decir pues de que el trazo del tren maya pues irá por esa zona no en fin nosotros lo que queremos en este ejercicio es ir puntualizando porque francamente honestamente creo que lo que viene es una gran discusión a pesar de que ya pasó la consulta ya no la consulta a pesar de que la onu criticó fuertemente la consulta este va a haber una gran discusión viene una gran discusión sobre la viabilidad técnica del tren no tanto como proyecto sino la viabilidad técnica y la opinión de quienes viven en la zona aquí acabamos de escuchar hace unos unas unas horas de spots en la radio están pasando spots del fideicomiso del tren maya de especialistas que están llamando pues a que siga habiendo diálogo que siga habiendo opiniones a que se tiene que conservar el medio ambiente etcétera para este impulsar un proyecto tan importante de infraestructura como lo es el tren maya entonces este bueno aquí la gran duda estamos a unos días si nos atenemos a las últimas declaraciones que hizo el presidente lópez obrador hace un par de semanas después de la consulta es que en enero iban a comenzar los procesos de licitación yo honestamente creo que si va a avanzar el gobierno los procesos de licitación y va a ser una buena señal digamos de qué tan viable de las empresas que planeen participar en este proyecto el que vayan o no a este a la licitación o que se declare descienda eso ya lo iremos viendo seguimos reportando mañana vamos a internarnos en la península de yucatán a los pueblos justamente pero por la parte de yucatán hasta la próxima